Ok Está increíble, ok, bueno Adentrándome un poquitito en la nieve En el ambiente del chimborazo Y desde acá, desde el chimborazo Quiero decirle a toda la gente Que viajen, que disfruten, que la pasen bien Que no le tengan miedo a los desconocidos Ahorita manejé casi 8 kilómetros para llegar acá arriba Solo en mi auto Y en algunas ocasiones sentí temor de quedarme atascado Pero la necesidad de descubrir cosas nuevas Me hacía seguir adelante Y como pueden ver ha valido la pena Estoy aquí en medio de la nada diría yo Y me encanta Me encanta lo que estoy viviendo ahora Me encanta el chimborazo, me encanta el Ecuador